Y ahora, vamos a la competencia de la música folclórica latinoamericana. Este es el jurado del festival, musicóloga y conductora de televisión nacida en Cuba y radicada en nuestro país desde hace más de 10 años. A través de su presencia en exitosos programas se ha ganado el cariño del público chileno. Saludamos a Alicia Pedroso. Presidente del jurado, destacadísimo compositor y productor venezolano. Apenas con 15 años creó Ansiedad, una de las obras más importantes de la historia de la música. La riqueza de su repertorio seguiría con éxito como Alas de Cristal, Cuando no sé de ti y me está doliendo el alma. Un cariñoso aplauso para Chelique Sarabia. Compositora chilena de larga trayectoria, ganadora de la OTI Nacional y del Festival del Guasso de Olmue, con la canción Palomita de Melipilla. En Viña 2002 fue finalista con el tema Quiero Verde. El aplauso es para Loreto Valenzuela. Periodista de reconocida trayectoria. Comenzó como director de prensa de la red Telenorte. Luego durante 10 años fue editor de espectáculos del diario El Mercurio. Actualmente es director de programación de radio cooperativa. Saludamos cariñosamente a Patricio Ovando. Desde siempre su corazón ha estado ligado a la música para los niños y también para el folclor. Finalista en Viña del Mar en 1972, oportunidad en que fue elegida la intérprete más popular. En 1973 se quedó con la Gaviota de Plata en el primer lugar con la canción Mi Río. Saludamos a Charo Cofré. Prestigioso músico argentino. Su talento lo ha llevado a integrar exitosas bandas como Seru Girán y Padme Fini Group. Además ha desarrollado una destacada carrera solista. Su último disco en vivo recorre lo mejor de su trayectoria. Con nosotros, Pedro Aznar. Y completa la nómina de este jurado un reconocido músico y arraigador. En los 80 fue director de Latinoamericano, destacado conjunto vocal. Actualmente es integrante y director de Santiago 4, grupo que ha ganado dos veces la Gaviota de Plata en Viña del Mar. El maestro Alejandro Bianchi. ¡Tripe, primero! Tripe, primero! Tripe, annie, primero ¡ anne, primero ¡¡ CC por Antarctica Films Argentina